Bueno, la primera parte fue más del Cádiz. Luego la segunda parte pues creo que hemos hecho un gran trabajo. El equipo ha dado la cara en todo el momento y yo estoy muy contento con el trabajo que hemos realizado hoy. Sí, bueno, el resultado tampoco me importaba mucho hoy. Yo lo que quería ver si el equipo se atreve a hacer las cosas en un campo como el Cádiz, estoy en un escenario con un público en contra y estoy contento. Nosotros hemos ido por el partido, íbamos 1-1 y empate pues un punto no te da mucho. Entonces yo quiero que el equipo vaya siempre por el partido. Y hemos corrido el riesgo de que nos pueden, sobre todo con la entrada de Akinzola, sabíamos que era un futista rápido y que nos pueden hacer daño a la contra. Y bueno, tampoco voy a limitar a mi equipo a quitarse el fútbol que tiene por ganar un partido o empatarlo. Bueno, son todos casi jugadores nuevos y un equipo nuevo totalmente. Es un gran equipo, es un equipo que tiene muchos recursos. Tiene recursos a balón parado, luego tiene gente diferente arriba, tiene gente alta, tiene gente que la aguanta, luego tiene gente que rompe, tiene gente muy rápida. Luego las bandas son gente muy rápida, que desequilibra. Y yo creo que el adversario ha sido un equipo muy bueno. Y luego tiene un técnico que es muy bueno también. Y hoy hemos tenido un adversario de primera categoría. Y yo creo que el equipo, yo estoy contento con lo que ha hecho mi equipo. Hemos tenido yo creo que lo mejor de lo mejor y hemos dado la cara. Y yo creo que lo mejor de lo mejor.